¿Por qué creer que el 14 de febrero son regalitos, globitos, florecitas, ositos, cartitas y abracitos? ¿Por qué seguir en lo convencional? No, este 14 de febrero ven a ser verdaderamente el amor y se parte de la mejor fiesta en el Making Love Fest edición 2009 En Brixton, San Luis Potosí Ready Men hay músicos invitados tocando edición especial de covers La fiesta, el ambiente, los amigos y sí Ese extraño sentimiento llamado amor Y de paso, gánate una noche bien especial en el Motel 2000 El lugar más privado y cómodo de la ciudad para estar con tu pareja Cenas en los mejores y más ricos tacos de San Luis Taquería Arandas, o bien servicios y cubetas Este 14 de febrero ven al Making Love Fest y disfruta la mejor fiesta Evento presentado por Taquería Arandas Los mejores tacos de San Luis Zapata, casi esquina con Muñoz Cerveza Sol 2 Tu creación vuelta a una realidad Evita el exceso El Sonido 13 Cultura, arte y noticias www.elsonidoterece.com Elvanguardista.com Periodismo online de vanguardia Motel 2000 El lugar más cómodo y privado de la ciudad Para disfrutar con tu pareja Servicios de comida, bebidas, habitaciones de primera y con jacuzzi Se parte de la mejor fiesta en el Making Love Fest edición 2009 En Brixton, San Luis Potosí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina